Música Aquí estamos desde Indurra, aquí viviendo la experiencia de Izaguirre, de volver a fortalecer los Bermud, están ellos promocionando su Bermud, el Izaguirre con el pincho de tortilla, y bueno, la gente de momento encantada, el tiempo está ayudando, y bueno, a ver si la gente sigue apostando por los Bermud. Izaguirre la verdad que promociona muy bien todo lo que es esto, trae zapatos, trae fotocall, la gente se hace fotos, salen en las redes sociales, hay sorteos, promociones, entonces es algo que ayuda a que la gente también se mueva y disfrute. Música Pues el de Indurra es un local, como todos saben, tradicional de Gijón, que ahí el grupo Gavia lo cogió, hizo una puesta fuerte, lo restableció, lo redecoró, manteniéndolo las bases, y lo que hay que quitar un poco, lo que buscamos, es quitar el prejuicio, no prejuicio, sino la costumbre de que el de Indurra es el café, y churros y sándwich, y no, lo que estamos haciendo aquí es actualizarnos, ponernos a la moda, o a lo que nos lleva el tiempo, tenemos una cocina nueva con Jorge García Martín, que está apostando por una cocina típica de Asturias, con un toque moderno, pero manteniendo lo que es la cocina de Gijón, el pescado fresco, la carne, tenemos conciertos los sábados de noche, copas todos los días, entonces estamos moviéndonos, cosas nuevas que van a aparecer, para que el café de Indurra sea un referente no solo en lo que es el café de toda la vida, sino en una hostelería nueva y moderna. Pues aquí estamos un domingo más en el Saboy, disfrutando de una matinée con música en directo, con Body and Soul tocando en el escenario, y disfrutando del mejor Bermud, Izaguirre, con la tortilla preparada ahí como solo en el Saboy sabemos hacerlo. Y nada, disfrutando de un maravilloso día primaveral, y nunca peor. Al Saboy hay que venir si te gusta la esencia de la buena cultura norteamericana de mediados de los años 50. Nuestro sentido es la música, hacemos siempre, siempre conciertos jueves, viernes, sábados y domingos cada semana, y bueno, en este nuevo Saboy, que ya va a hacer 5 años, además de música, ofrecemos un servicio de restaurante, cafetería, vamos, tratamos de llegar a todas las horas del día, y siempre pues con ese matiz, esa mezcla de pasión por la música, el cine, los automóviles, y bueno, es nuestra razón de ser, nuestro leitmotiv ahí.